Y el booty, viste de Cristian Diola, activa a todas sus amigas como un cole. La bebecita, bebe link y bebe whisky, fuma marihuana y también se mete piki, cena bella con afriki, tona friki, friki, en media salvaje llegadita a mi divi. Le mete link, le mete el whisky, fuma marihuana y también se mete piki, cena bella con afriki, tona friki, friki, en la cama una salvaje.